Vale, hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín, estoy viendo los FPS, ¿vale? De, eh, Isekai Craft, que no veo los FPS esto, esperen, ahora, esperen un minutito, ahora me fijo, pongo cronómetro ¿Saben cómo va esta serie? Muchos mods, muchas cosas, metí un mod más, eh, muchas cosas que pueden salir mal El tema, vamos a matar al señor de ahí, con la nueva espada que la crafté, creo que al final del episodio, o fuera del episodio No me lo tengan mucho en cuenta, pero esa cosa, esto de recién, eh, mete daño por segundo, como, bueno, hay una, me envicié a una serie ¿Qué leches es eso? Un gloom, ¿qué leches es? Eh, me escupió, vale, vamos a matarlo Eh, cada, uy, tiene demasiada vida Y, oiga, bueno, eh, como les estaba diciendo, eh, entre 15 minutos, bueno, en 15 minutos lo que voy a hacer, chicos, es, eh, no, esto, 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 esto y esto Lo que voy a hacer, chicos, es que cada, cada 15 minutos voy a parar la grabación Por el simple hecho de que quiero ver cómo se esté grabando, que se esté grabando todo bien Y, eh, veren, esperen, chicos, que Hay más bichos de los que tendría que haber Porque es de noche, jaja Y creo que la generación de mundo se arregló De mobs, uy Sí, se arregló Eh, todos esos pasitos que hay detrás de mí Son de mobs Lo bueno es que como tengo doble salto No me joden tanto Pero bueno, vamos a ponernos los dos anillos Eh, tengo uno, me quedaron cosas allá Jajá Hay muchas cosas tiradas en el suelo Y no me gusta nada Tengo que mostrarles un par de cositas, pero Si es que puedo, ¿no? Porque hay mucho bicho tirándome mierda Y exactamente es tirándome mierda es la palabra Porque me están tirando eso Creo que es directamente lo que Eso me están tirando Bueno, estoy tratando de De agarrar cosas Vale, me quedó un anillo Bueno Sí, el lagazo, los dos lagazos que metió No se los dio a ustedes nada más Me los está dando a mí Por eso es que cada Vale Este no sé quién es Un demonio, dice Lo bueno Es que estoy hinchado a niveles de experiencia Por haber matado a un jefe Tenía 90 antes de morir Vale Y quiero matarlos a todos Porque esto me ayuda a dejar Subir a nivel 15 todo Que sería la base del Minecraft En el mod de progresión Que es el primer mod de progresión Que tenemos instalado Vale Vamos a por las cosas Bueno A terminar de ir a por las cosas La pokebola la tengo Que es una de las cosas Que más me preocupa Y esto también Creo que no hay nada más Bueno Este pelo Este pescado No me interesa El pescado en general Ese no me interesa Vamos de aquí Lo más rápido posible Echando leche Vamos a dormir Ahí hasta Chicas de fuego Hay una persona Hola Hola Me pusieron Pero de bien Me pusieron Finillo Finichillo ¿Por qué estoy cambiando Cada 15 minutos De De ¿Qué es eso? Wey No ¿Qué pedo? Tengo a Algo Algo Dila aquí ¿Qué es esto? Este es del Del mod este De los demonios ¿No? Es el primer demonio Que veo Vale Uy Que ataca con su lengua El hijo de su madre Vale Me lo cargué No me he ido a nada Vamos a tratar de dormir Vale Bien Bien Tienen Las letras del Minecraft Van a estar súper grandes ¿Vale? Porque lo tengo en pantalla completa No suelo tener Minecraft En pantalla completa Lo que iba a hacer Era Hacerlo Pero con la Pantalla baja Me van a querer matar A ustedes Si hago eso Esto es una forma más De conseguir arena De almas Así que Me lo guardo Aquí no va Es más Tenía más de esto Yo Me gustaría saber Dónde En general Me gustaría tener Los cofres mejor repartidos Bueno Lo voy a dejar aquí Tengo Pescado Ululufish Ululufish Vale Para cocinar Me voy a fijar Ahora después Cuando se termine De grabar Lo de las peleas Me voy a quedar Con el Ululufish Parece ser Conseguí Ah Me craftee otro deal De estos Ahora les muestro El funcionamiento total Porque está sumamente bien Porque estuve Quitando cosas de construcción Al lado de mi casa En mi casa Vale La gente esta se fue toda No Ahí quedó uno O bueno Es que si me alejo Menos de un chunk Desaparecen Voy a instalar Voy a instalar Un mod FPS Para estabilizar Todo Y poder hacer Una grabación Un poco más Concisa Voy a ver Si ustedes me permiten Tomar la parte De abajo De la pantalla Vale Para tener Más o menos Una idea mejor De la hora Y poder cambiar Y poder cambiar Mejor los esquemas Porque si no Se me va a hacer Muy difícil Muy difícil A la hora De seguir Grabando la serie Voy a grabar Este va a ser La última tanda De videos Que grabé De esa forma Y Para el siguiente Está bien Tercero Y principal Como saben Esta es la serie Unitaria Que tengo Las series Del canal Suelen dividirse En dos grandes Grupos Series unitarias Y series Con personas Series Con amigos Vamos a tener Dos series Una ya la subí Que es la de Bobo Land No me gusta el nombre Pero bueno Es lo que hay Una va a ser La de Bobo Land Y otro Va a ser La de La de Mi Harcordragon Versión servidor Hicimos un servidor De maldad y bondad Hace un tiempo Al cual le fue muy bien Por suerte Entró bastante gente Lo disfrutaron Que lo principal Es eso Que lo disfruten Tengo un montón De Cobalt Y de Marvel Para Para Hacer La casa Lo importante Es conseguir El Marvel Vale Creo que tengo Vale Esto lo voy a parar Esto lo voy a parar Porque si no Pasa esto Que la bicha esta Se va Simplemente Empieza a irse Y no lo puedo parar Consigo Consigo un huevo De cosas Como pueden ver Incluso la sangre De Musan Que la sangre De Musan La vamos a utilizar Pero en otra Pero en otra cuenta Voy a entrar Con otro nombre Otra cuenta Un árbol De pizza Bueno Está completito El mod Eso si Voy a dejar Esto por aquí Carbón La puerta El hierro No el hierro No es Esto lo voy a dejar Esto lo voy a dejar Y esto me lo voy a quedar ¿Por qué? Porque quiero todos Los bloquecitos Más que nada Los bloques de Marvel Todo lo demás Me da un poco lo mismo Esta Como que Hay algo que no cuadra Porque yo esto Lo tendría que estar Haciendo debajo de la tierra Pero Es parte de una entrada Así que Vamos a probar eso Quiero ver si la montaña Sigue en aquella dirección Porque si sigue en aquella dirección Yo estoy equivocado Si estaba haciendo mal Los agujeros Vale Vamos a hacerlo hacia acá Voy a poner uno aquí Porque vieron que la tuve que parar Porque se iba Eso es porque Pensé mal No me di cuenta Y tengo que hacer los agujeros En esa dirección Gasta un huevo de carbón Tengo que cambiar El tipo de combustible Que usa esto Pero Me encanta la forma de cavar Porque Es como un 3x3 Del Del Hammer Time Pero sin necesidad De De utilizar Hammer Time Así que Está súper bien Nada más Todo este marble A mí me viene de maravilla Me gustaría tener algo Del inventario Que me permita sacar las cosas Voy a Ir poniendo artorchas Para que no No se llene esto De bichos Y tirando Vale Como dije Como dije Esta no va a ser la casa Entre episodio y episodio Voy a construir un poco Este marble No sé por qué está aquí Pero me gusta I like it I like it No I like it Vale Y dejamos todo esto Para aquí Tengo Marble Muy muy grande Muy grande Más de la que teníamos Normalmente Es de ese mod Vale Se llama Prehistoric Fauna El mod Creo que agrega ores Eh No De De Extinction Creo que el Prehistoric Fauna También lo tengo Me fijo Eh Pre Pre Preh Tengo que sacar Ay Pre No De 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 Extinction Debe ser este No No Este es de Lundet Expansion De Guión Ex Si Este van Eh De Extinction Tenemos Quimerosaurus Arcotereum Eh Pleiciosa Bueno Un montón de bichos Que hasta pueden aparecer Eh Por el agua Creo que hay Ahí uno No El tema es que Cuando se aparece Si se genera naturalmente Los vamos a ver Porque Son las grandes El tema es que Tenemos mucha Microvida marina Y Va Va Tomar un poco De De lo que viene Siendo Uff Estoy cansado Dormí muy poco Hoy Eh Vamos a hacer Varias cosas La primera Eh Asignar los niveles De experiencia De experiencia Magic Voy a Poner Agility Al 15 De ser posible Vale No voy a hacerlo De la mesa De encantamientos Porque planeo hacerlo Debajo Para el siguiente episodio Voy a tener hecho Todo esto No se preocupen Va a ser Hoy En lo posible Vamos a plantar El árbol De pij O sea Vale Y no se si puse El malisis Doors Porque ya Malisis No Por suerte El tema es que Tengo una enorme Confusión entre Los packs de mods Por estar Haciendo muchos En tan poco tiempo Y la verdad Me jogue un poquitín Eh Tener tanta Confusión Porque va a llegar A un punto En que De serie a serie Va a variar Tanto Que no voy a tener Mucha idea Así que me voy a tener Que hacer unos listados Y Disculpen Si es medio Antinatural La forma en que Subo los Los videos Eh No se que me está Atacando Ni que me está Pegando Pero me está Dando De lo lindo Eh ¿Este slime es? No El slime no es Es algún Bicho De por abajo No se que es ¿Por qué tengo Durante cuánto Tengo veneno? Bueno Eh Me voy a morir No Creo que es solo Veneno Lo que tengo Pero Ah Esto me dio Veneno El bluefish Y como tengo Self regeneration No se donde Delante cuánto Tengo el veneno ¿Qué pedo? Ah vale Un escarabajo Creo que no sea Esto lo que Wait ¿Dónde está? Carabajos Cabrones Eh Me estoy empezando A dar un poquito De todo el daño Poison 2 Infinito ¿Saben? ¿Es en serio? Bueno Leche Eh No tengo Cubos de leche Me voy a sacar Un cubo de leche Porque me está poniendo Bueno Eh Voy a sacar Un cubo de leche Perdón Eh Me está poniendo Me está poniendo muy nervioso El tiki tiki Eh ¿Paró? Uf ¿Paró? Menos mal Vale No sé No sé qué fue Debe ser una entidad De algún lado O algo por el estilo ¿Saben? No sé Escucho un bicho Bueno Me voy a alejar Lo más posible ¿Trabajo? ¿Uno de estos será? El tema es que Bueno Ellos se envenenan Yo enveneno ¿Este será? ¿Sería ese? Espero que no me empiece A dar veneno otra vez Esto ya lo viví ¿Vieron eso? Ese momento de la vida Donde uno tiene Debe haber sido ese Porque no está El cabrón Quiero mis cosas Antes de que Anochezca Por favor Vamos a ver Si consigo una espada Bueno Eh ¿Por qué tantos niveles De experiencia Cada vez que muero? Eh Debo estar recuperando Algo de Este no era Este no era el de Vale Son como todos Mini jefes ¿Saben? En algún punto Que está bien Es difícil El modpack Pero Tampoco la tontería Vale Me voy a poner Esto 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 El anillo Bueno El anillo Dije No sé como Que más va Ahí adentro Pero bueno Ah Tengo que hacer El mini corte Me voy a fijar Como está Como fue la grabación Y Ahora vengo Para usted No va a hacer nada Pero Para mí Es un pelín Más de edición Así que No vemos El tiro Vale Chicos Cambie la pantalla Ok Pensé que no estaba grabando El juego Si lo estaba grabando Va a ser mejor Para todos Ok Después voy a revisar Como queda la grabación Van a ver La barra de herramientas De herramientas Y la parte de arriba De la pantalla Voy a tratar De quitar esto En la edición O sea La vista Del rededor De la edición En realidad Lo puedo hacer Creo desde aquí ¿Vale? Esperen un minutito Voy a hacer Un mini apaño No Mejor no No Lo voy a cambiar Directamente Desde la edición Porque Me voy a volver Chango Si no con esto Y voy a ponerle Un marquito Alrededor Para que no se vea Y tal Si es que puedo Ponerle una imagen Porque ya Ya me puedo esperar Cualquier cosa Vamos a dormir Probamos lo del árbol Y acabamos el capítulo Este capítulo Se edita hoy Esta serie Va a estar Intercalada Con Con la otra serie Me había olvidado Que tenía eso En el inventario Vale Y vamos a poner esto Aquí Voy a Quiero ver Men ¿Por qué salen De la nada? ¿Por qué hay dos? ¿Y dónde está mi espada? Ah, vale Me mató un creeper recién Cada vez que me muero Me caen 40 niveles De experiencia De la nada Voy a ver Si lo puedo meter En algún lugar Esos niveles De experiencia No sé por qué Pasa eso Pero Esta espada Está muy buena Más que nada El efecto ese De veneno Que les da Para irlos matando De a poco Y no sé Y no sé por qué Da en céntimos La vida Pero bueno Me gustaría tener También una forma De corroborar Cómo va Pero como Está yendo Mucho más fluido Porque no está La pantalla completa Voy a ver De ponerle un marquito Y ya está Y si no Otra herramienta de edición Que me deje meter Meter PNGs Y ya está Porque si no Me voy a volver Chango Básicamente Esto Donde se Planta A ver Tengo una asada Como tontería Pero No sé qué fue eso Aparecen bichos Adentro de mi casa Sí Lo sé Es pizza Literalmente Es pizza Ah Y me dieron esto Que es un Visceral esense Del Dennis Expansion Que No sé No sirve para nada Parece ser Ni se toma Ni nada Así que Después veré Para qué es Como la mayoría De las cosas De los modpacks Esto no sé qué es Ice wall Ah sí Esto es Hielo compacto Simplemente O hielo Estoy viendo Me voy a llevar Un par de estos Y estos Y estos son Cabezas Ok Vale Lo que quiero Shopear Es Que son Es pizza De verdad Esto es De un modo Ok Vamos allá Jodeme Que es pizza Es pizza Es pizza Literal es Pizza 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 Hecha Y me dieron El logro Pizza time Comer pizza Vale Por cierto Tengo una guía Perdón Tengo una guía De logros En algún lado Que Vale Eso No sé Qué toqué Del Hay un gato Voy a Me cansé Voy a alumbrar Toda la parte de abajo A tomar por culo Va a ser lo último Que haga en este episodio Pero Por el tema de Tantísimo Bicho Y que Ah Hace un rato Se generó un jefe Aquí No les dije Y voy a hacerme Una mesa Encantamiento Sin cuanto pueda Qué fea Que son las arañas Va mucho mejor El minecraft Así Qué alivio El tema es que El problema Es que Si pongo a grabar El juego Va Pega Unos lagazos Bastante interesantes No sé quién está ¿Qué leche? Bueno Un mini esqueleto El terror de todos Un mini esqueleto Con Ah Y estoy como ahogado Cómodo Para zafar De esto Creo que Me cagué Voy a ver Si te puedo nadar Porque encima Tiene un empuje Que flipas Ve señorito Nada Que no puedo ¿Esto es mi escudo? No tengo escudo Eh Ya sé Vale Ah Menos mal Se quemó con el ¿Qué es esto? Vale ¿Qué es esto? Bow Y un despensador Tenía encima El hijo de su madre Eh Bueno Acabo de ver Una cabeza de dragón Pasar caminando Pasar Simplemente pasar Este es Tanjiro Normal Simplemente Voy a entorchar todo Ese señor Está peleando Literal Acaba de usar ¿Pueden usar técnicas Esos NPCs? ¿Es en serio? Tenía pensado también En cruzar ese portal De ahí atrás Que es de Leisa Pero Si estoy en lo correcto Me va a llevar A un campo de guerra Literal Es un campo de guerra Entre dos facciones Distintas Y eso Señores Creo que no estoy preparado Es que Me matan los bichos Simplemente de la naturaleza Yo no me puedo No puedo ni pensar Estar metiéndome En Dungeons ¿Saben? Porque Está bien La serie la podría Hacer Simplemente Metándome A Dungeons A Dungeons Del Dungeons Arise El problema Es que hay Tantísimo Bicho Peligroso Porque No son No son chistes Estos Insectos Estas criaturas Que no No me dan Mucho margen De error Cuando me meto Más que nada Muero varias veces Y como no quiero morir Porque me dan Extrañamente Emaciados niveles De experiencia Cada vez que muero No lo siento muy legal A ver Si hay un mod Que te los consume De forma estúpida Y que ya va a llegar Un momento Que subir un nivel De algo Me vas a consumir Ciento y pico O doscientos niveles De experiencia Lo cual está bien Por las muertes Tampoco pasa Vale Los puntos rojos Son itens caídos Los puntos púrpura ¿Qué son? Vale Estoy viendo El minimapa Ahora me voy a fijar Pero No es por encima Debe ser por abajo No se preocupen chicos No se preocupen chicos No es nada Estoy fijándome Que eran esos puntos púrpuras De por aquí Adentro alguien Buscando el celular Viendo que Yo uso el mío ¿Saben? Trato de usar uno Vale Este es el portal Que les digo yo ¿Ok? Puedo hacer dos cosas Meterme A lo intrépido Es del Es el de Tigras Del slime Del mod Slimes Pero no es muy Inteligente Meterme ¿Vale? Además no se por qué Se genera Esto no estaba Esto no estaba Cubierto de agua Antes Hola ¿Es aquí? Ah mira No me he hecho aquí ¿Escuchan? Ah Vale Si Estoy ¿What? ¿Cómo entraste aquí? Bueno El tema Siguiente episodio Exploración ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesito explorar Porque hay mucho bioma Que todavía no he visto Se puede meter el crasheo Y quiero ver el tema Más que nada De De la cámara Y todo Y tal Vale Lo que voy a hacer También va a ser Sacar al mini bodila Lo voy a poner Dentro de mi casa Ya que no me atacan Y tal Quiero poder Poder utilizarlo Me voy a quedar Con la pokebola Por si destruye algo O tal Pero Creo que no ¿No? ¿Tú te vas a portar Bien pequeño? Si Tú te vas a portar Bien ¿Qué es eso? Tú te vas a portar Bien ¿No pequeño? Si pequeño Si pequeño Si pequeño Come carne cruda Señor No No come carne cruda ¿Qué comerá Este bicho? Tengo mucha Toma una florcita Para mi niño ¿Dónde se ponía De eso? ¿No? Ahí está ¿Qué pasa campeón? En un futuro Lo vamos a poder montar ¿Eh? Que puse un mod Para monturas Es muy bonito El cabrón Vale Tercero y principal Yo voy a acabar El episodio ahora Pero Voy a ir a ver Esa dungeon De ahí arriba Terminar de ojearla En el siguiente capítulo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho este capítulo Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau No sé que es eso Pero Me da miedo No sé que es eso